Te esperan solamente que tú pongas para que más personas lleguen. Imagínate, 25 millones de USDT en el último rango hasta ahora, nada más alcance de rango, te están esperando. Y no nada más es al primero que llegue por esos 25, sino si llegamos mil de este equipo, los mil tienen ese o recompensa. Entonces, muy feliz, allá hace un calor húmedo del carajo, diríamos acá. Perdóname la palabrota. Ando como ya un poco enferma con los aires acondicionados, pero bueno, o sea, al final del día, muy, muy compartirles la experiencia. Y además, que la siguiente convención, la que es asiática, va a ser en Macau. Que Macau, no sé, para los que no conozcan, yo la verdad en mi ignorancia no sabían dónde estaba, viene dentro de la región hacia China. Entonces, imagínense poder decir que se van del extremo del mundo, Chile o España, o en nuestro caso México, que sí somos un extremo hasta el otro extremo del mundo, para poder saber actualizaciones. Olivia, Olivia, Macau, yo he tenido la posibilidad de estar en Macau, Hong Kong, en Hong Kong, Hong Kong, y tienes que tomar un ferry en Hong Kong, y ahí tú te vas en ferry hacia una isla, que te podría decir, yo conozco Las Vegas, he ido muchas veces a Las Vegas, Dubái, es lindo viajar, es lindo viajar con este negocio. Y Macau es increíble, de verdad es Las Vegas de Asia. Esa ciudad no duele, la convención está increíble. El hotel, yo diría que el hotel más pequeño es ser del puerto de un colegio, así la habitación, porque es un lugar de ensueño, o sea, realmente estos desafíos que nos pone la compañía y este crecimiento que podemos tener, porque te amplía el contexto. Cuando uno comienza a viajar te amplía el contexto, así que Macau realmente se viene increíble, una compañía que te amplía el contexto. Así que pongan el último mensaje. Ya tenemos Oli conectado a nuestro BP de venta global, está con nosotros. Así que sin más preámbulos, yo creo que ya calentamos bastante el ambiente. Por ahí está Yacha, ¿no es cierto? Así que vamos a darle una gran bienvenida, un aplauso y un número nueve en el chat. Nueve para el señor Yacha Seeger. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, Yacha? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Yacha, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, todo bien. Excelente. No vamos a necesitar la traducción de Olivia, porque... No, without Olivia, I'm lost. Without Olivia, I'm lost. I just... My schedule for the last two days was a complete mess. It was a disaster. I overbooked myself. I double booked myself. I didn't know where my head is. Now she's back. Now I'm ready to rock and roll. Dice que, híjole, no se te va a hacer posible, Pablo, ni a todos los demás, no tenerme como en la... Porque dice que, de hecho, él me escribió que hizo un caos en su agenda. Literal, doble agendó llamadas. Me decía que qué había pasado, porque yo como estaba en dos días de vuelo, pues ni cómo irle diciendo qué es lo que le tocaba de llamadas fijas al día. Entonces, se me... Todos y ni modo. Síganle con sus comentarios y van a ver. Ahora vamos... Yo voy a aprender esloveno y nos va a estar hablando en esloveno para que no haya un reto. Eso. Eso. So, Jose. Okay. We are ready. Sorry. Thank you. Okay. Let's start. We have a very, very... ...to cover. The new product, the new partnership. It's the first time since the announcement in Kuala Lumpur that we are together. So, let's see the next couple of minutes, 45 minutes or so, to discuss about the new product, about the new partnership, and what does it mean for all of us. Así que, chicos, pues, muy emocionados. Tenemos la gran fortuna de que vamos a tomar un tema muy emocionante. El día de hoy lo que vamos a cubrir es este nuevo lanzamiento de este nuevo producto. Es la primera que hacemos. De hecho, después del lanzamiento, entonces, tienes que sentirte afortunado para tomar la información correcta. Pongan, escribanse, escriban a lápiz, papel. Y vamos a irnos por los siguientes 30, 45 minutos a describir y que conozcas cómo puedes sacar provecho de ello. Y, además, cómo puedes compartirlo con los demás. Here to make money. With this app, everybody can make money. And this is why everybody is super hyped about this. This is why this product is going to shape in the following months and years. Porque estamos aquí. Todos estamos aquí para hacer dinero. Y con esta aplicación tú vas a poder hacer dinero. Por lo cual, sabes aprovechar para las siguientes 10 años de este ingreso, no solamente tú, sino para través de toda tu organización. So, this app, everybody can make it. Even those with zero crypto knowledge, like just the ones with all the crypto knowledge in the world. Everybody, everybody can take advantage of it and everybody can make money with it. Así que, con esta herramienta y con cero conocimiento de cripto, cualquier persona la puede utilizar y sacar provecho sin importar si estás dentro de la industria de cripto o no estás en ella. Now, this is an AI, so artificial intelligence powered crypto super app that does everything for you. All in one application where you don't need to move a finger. Así que, esta es una super app impulsada por inteligencia artificial, por lo cual, esta hace todo por ti. No necesitas mover ni siquiera un solo dedo para por ello. I know we haven't had a call in a while, but I'm still not a financial advisor. I'm still not an investment advisor. I'm still doing this for informational purposes only. Y sabemos que no hemos estado con ustedes en algún tiempo tomando estas llamadas semanales, pero seguimos siendo no consejeros. Tampoco esto debería ser considerado como un consejo financiero de inversión y esto se hace únicamente con propósitos informacionales únicamente. We have seen three halvings before the current one. Así que, anteriormente hemos visto tres halvings antes de que sucediera este último que pasó. Do you need to know what it means? No. All you need to see is the growth phase that happened after every single one of the halvings. ¿Necesitas saber qué es exactamente el halving? No. Lo único que tienes que alcanzar a observar es estas fases de crecimiento que suceden después de que termina un halving. Historically, after every halving, the price of the cryptocurrencies, specifically Bitcoin, rose. Históricamente, después de que suceden los halvings, en este específico ejemplo, perdón, caso que Bitcoin, esto crece, el precio crece. So, this time, we have a very unique opportunity because we are in front of the super... There is halving that was happening earlier this year. I mean, even in April, earlier this month. And there is the second event that happened earlier this year. Lo que pasa aquí es que estamos muy aprovechando que nosotros ya está... La ventaja que tenemos ahora es que acabamos de vivenciar el último halving. Esto fue sucedido a principios de este mes. Y el segundo factor que vamos a necesitar que suceda y que sucederá hasta finales de este año es el siguiente factor que es noticia. The second thing that happened, the second event, big event that happened in the worldwide economy is announcement and approval of the Bitcoin ETF. Y este evento o esta noticia de las que le estamos diciendo que tienen que suceder para que pueda ser este super ciclo, que no es nada más el ciclo que hemos visto con los otros tres anteriores, esto se llama la inclusión con los ETFs. Es el poder de los ETFs. Earlier this year, USA approved the Bitcoin ETF. Two weeks ago, China followed. Why? Because this is how they measure their power. Así que al inicio de este año, ustedes vieron las noticias o no sabemos que Estados Unidos aprobó y hace dos semanas Olivia, it's cutting you off. Olivia, it's cutting you off. Apaga tu cámara, Olivia. Eso. Apaga tu cámara para que se corta. Olivia, it's cutting you off. Maybe you turn off the camera. Should I repeat? Yeah, I close it. Should I repeat the last sentence? Yeah, please repeat, yeah. Okay. Entonces, chicos, el segundo punto es que, o el segundo suceso o evento que tiene que suceder para finales de este año es el poder de los ETFs. Esta inicio del año, ¿qué hicieron? Aprobaron la compra con Bitcoin y le siguió hace dos semanas China. ¿Por qué razón hicieron esto? Es para probar el poder que tienen tus gobiernos ante esto. Now, do you think that other governments are going to follow? Of course, because the two biggest and strongest world economies approved the Bitcoin ETF. That's why all the other governments are going to follow. ¿Y qué es lo que sucederá? ¿Ustedes piensan que los demás países van a seguir este movimiento de estos gobiernos? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ellos dos aprobaron que el Bitcoin fueran asequibles dentro de sus gobiernos. Just like you don't know, you don't need to know what halving means. You don't need to know exactly what ETF means. Así que como ustedes no necesitan saber qué significa halving, tampoco necesitan saber ni siquiera saber cómo funciona un ETF. All you need to know is understand that this helps with the massive adoption because in the USA and China, every grandma, every grandpa with zero knowledge about crypto can now go to the bank, go to the counter and buy Bitcoin in the bank. Y lo único que tienen que entender ustedes es que estos dos factores o estos dos sucesos, el halving más el ETF están ayudando, promoviendo la adopción masiva porque hoy actualmente Estados Unidos y China cualquier persona en su casa puede ir a comprar a un banco en un Bitcoin, por ejemplo. Ahora, si miramos el gráfico ¿qué pasó después del ETF fue lanzado? Bueno, el precio se rompió porque todo el mundo obtuvo un acceso fácil a ello. Bueno, y si nosotros no vamos a saber qué es lo que sucedió con el ETF del oro, cualquier persona podía estar al haber sido lanzado este ETF adquiriendo el oro de una manera mucho más sencilla, por lo cual ustedes observan lo que en el crecimiento del precio que adquirió este activo, este valor. And we are now at the same time of the ETF launch but in the Bitcoin. So what is going to happen? The price is going to skyrocket because the are getting the easy access to it. ¿Y dónde estamos ahorita? Nosotros posicionamos posicionándonos antes del lanzamiento del ETF de Bitcoin. Explica esto que el precio se va a ir a los cielos y tú tienes la posibilidad de generar el acceso más sencillo para poder hacerlo. So these are the two events going to cause a super cycle. Así que estos dos eventos son los que generarán el super ciclo. Now, during the super cycle, during the next bull run, partner up with a company that is helping us trade the Bitcoin. So this is, here you can see the winning combination. If you don't believe me, because I believe there are some people on this call that haven't seen me before, but if you don't believe me, you can always go online, look for MicroStrategy, how many they're purchasing, look for BlackRock, how many billions they're putting into the Bitcoin, look at the ETFs, approvals, and so on. And if you don't believe me, because you haven't seen us before, you can always search this call, you can always search in the news, you can always search on MicroStrategy, that's how you write. ¿Cuánto dinero no está poniendo BlackRock en ETFs para Bitcoin? So, I believe that none of these companies likes to lose money Because So, it's never enough So, they don't want to lose money And they would not be putting money somewhere Where they can lose it So, this is one of those situations Y creemos que ninguna de estas Estas casas, estos fondos o compañías Creemos que puedan estar queriendo perder dinero ¿Por qué? Porque están en un sistema capitalista Entonces, por eso Es que es muy importante estar informado Y ver todas las tendencias que ellos están generando incluso Now, FINAP is the AI trading and big data That is going to help us Add us all the data on the market What is going on Where the market is going to move Así que FINAP es esta Estupción de cripto Que ve la big data O los grandes datos Y también hace trading con inteligencia artificial Donde nosotros podemos obtener gran información De ella Entre ella Hacia dónde va a ir esta tendencia Este mercado So, it's all in one application Where you will get education AI crypto trading Insights All the alerts All the news All the signals Live sessions Academy Everything is going to be in there Así que lo que ustedes tendrán En una sola aplicación Toda la educación Van a poder tener El trading de cripto Con inteligencia artificial Van a encontrar Todas las alertas Las noticias Todo en un solo lugar So, human brain Cannot analyze 2.6 million gigabytes Of data Every single day But the computers can And based on their analysis They're going to be opening The trades And make sure That the trades Are the winning trades Así que el cerebro humano No es capaz De estar analizando A tanta 2.6 millones De gigabytes O la capacidad Que tiene esa cantidad De información En una base diaria Pero las computadoras Sí lo pueden Entonces Imagínate que con Finop Tú vas a tener La oportunidad De hacer los trades O entradas Al mercado Para que ellos Para que la inteligencia Artificial Haga esas entradas O jugadas Inteligentes O ganadoras I'm just giving you A little bit Of an upgrade Background About the space So you understand What kind of This app Is playing in Él nada más Te está preveyendo Un poquito Unas bases Del espacio De la industria En la cual Vas a estar involucrado También Now This is how The platform Looks like You see All your balances All the changes All the profits Losses Research Tools Trackers Everything In one place Aquí Toda la plataforma Puedes ver Todos tus balances Tú puedes ver Lo del mercado Cómo es que funciona El portafolio Las pérdidas Y ganancias Absolutamente Todo Now The top priority Is of course The safety Of your funds Not just For FINA But also For AVI Global Y nuestra Principal prioridad No únicamente Por FINA Pero también De AVI Global Es la seguridad De tus fondos That's why FINA Member Of Binance Broker Link So Through Binance Broker Link They're securing Your funds On a separate Binance account Created Specifically For this purpose Es por esa razón Que FINA Tiene la parte Segura La parte De seguridad En tus fondos ¿Por qué? Porque Directamente Con Binance Con la casa De cambio Ojo Con la casa De Binance Casa de cambio De Binance Para que sea Que tus fondos Estén en una cuenta Separada Y que está Dedicada Únicamente Para ti Son miembros Del link Del broker De Binance Y gracias a esto Es que tú tienes Límites Por ejemplo De depósitos Ni de retiros Ni nada Tú tienes El control 24-7 De tus fondos Tú vas a ser El que decida Cómo es que Lo vas a estar Moviendo A través De esta cuenta Y si nos vamos A ver Por ejemplo Cuál es este Índice O este Histórico De rendimiento Vamos a ver Cómo es que se ha Cómo han dado Estos rendimientos O estos crecimientos En los últimos meses A través De la estrategia De Finof Y también Gracias al crecimiento Ganancias Organizadas De manera Individual Por Bitcoin So 87% De los trades Are winning Trades Y los Averages Monthly Profits Are About 16% Para Finof Tenemos que De las entradas Han sido El 87% De ellas Entradas Ganadores Y un promedio Y un promedio Por ciento De ganancias Mensuales Y como pueden observar Aquí Se probó Una cuenta Con $100,000 Y se probó En el crecimiento Organizador Con la estrategia Finof Empezando desde $100,000 Donde con la estrategia Se generó En estos 18 meses De monitoreo Hasta $420,000 I believe That every single One On this call Wants to have This kind of results And now You're probably Asking yourself How can I get Access to this Tool Y creemos Que Las personas En esta llamada Quisieran tener El mismo Resultado Y se estén preguntando Cómo pueden tener Acceso a esta herramienta Para poder generarlo The App Is very simple You have six Different packages Where you can start With $100 Or You can go up To $30,000 These are The annual Subscriptions El acceso Es muy sencillo Tú tienes Seis tipos Diferentes De membresías Estas van Desde $100 Hasta $30,000 Y Estas son Subscriptions Annuales So Here What you're paying Is the license Feed Ok So basically You are Getting the license For a year Use a product Like this That is generating Your money Y aquí Lo que tú estás pagando Es el derecho A licencia Esta es una licencia Anual Y tú pagas El valor De tener El derecho A acceder Each of these Memberships Each of the licenses Is giving you A different Maximum Deposit So this is How much You can then deposit That is going to Trade Be traded With Y cada una De estas licencias Te estará dando A un depósito Máximo En el Depósito Cada una Tiene el máximo A lo que puedas Estar poniendo Para poder Estar haciendo El trading So for If you purchase 15,000 License That means That you can Then deposit Up to 100,000 And this Is going to Be traded With Y por Pone El que tú Adquieras La de Premio La de 15,000 Dólares Después de Que compras El derecho De la De 15,000 Dólares A partir De ahí Pues Hasta 100 Dólares Poner Más Y Esa cantidad Después De los 15,000 Son los Que tú Vas a Tener Derecho Para Poder Hacer El Trading But If you Want to Make Serious If you Want to Trade With Serious Amounts Of Money Over 100,000 Then you Go With 30,000 License And You Can Trade With More Than 100,000 Pero Si Tienes Ganar Serious Cantidades De Dinero Y Estar Viendo Grandes Cantidades De Dinero Pues Obviamente Tú Tendrías Que Escoger La De Mayor Valor Que Es 30,000 Tienes Límite Para Poner Depósito Maximizado Besides that There Is Profit Split Fee That Means That You Have To Share The Profit With The Platform Because They're The Ones That Giving Opportunity To Even Get To This Stage Where You Can Make This Kind Of Money Ahora El Siguiente Apartado Chicos Profit Split Fee Que Esta Es Una Comisión Compartida Que Quiere Decir De Lo Que Ellos Generan Por El Dinero Que Tú Pusiste Ellos Tienen A Recibir Un Tanto Por Lo Cuál Aquí Tienes Los Porcentajes De Lo Que Ellos Se Quedan Y Todo Lo De En Qué En Qué Sentido Esto De La Ganancia De Este Porcentaje Te Están Compartiendo Ese Software Por Eso Es Que Tú Compras Una Licencia So For Example If You Are Making One Thousand Dollars Okay And You Have A Premium Package You Will Have To Give 30% To And 70% Remains With You Por Ejemplo Si Tú Tienes Una Membresía Una Licencia Premium De 15 Mil Un Máximo De Depósito De 100 Mil O Menos O La Ganancia Es Mil Dólares El 30% Se Lo Tienes Que Dar De Fino Okay Y El 70% Se Va A Ti Directamente Para Que Tú Lo Puedas Gastar En Lo Que Tú Quieras This Is Standard Fee That This Kind Of Platform Are Taking Of Course There Is Also Those That Have Zero Fee But You Can Use Those As Well Just Let Me Know The Results And You Know It's Up To You Y Estos Son Un Fee O Una Comisión Estándar Que Da Fino Que Claro Habrá Otras Compañías Que Estén O Otras Plataformas Que Estén Dando Unas Que Sean Sin Comisión Por Compartir Pero Bueno Más Aquellas Recordemos Que Después Hablamos De Los Dos Meses Los Resultados Que Tengas Con Ellas You Know Let's Not Mix Porsche With Peugeot Or Renault Now When It Comes To The Partnership Between Fino And Mavi This Is Where It Gets Really Interesting For Every One Of Us That Are In The Mavi Global Community Now This Is Just Summary Annual Membership You Know What It Is Maximum Depósito You Have Seen On The Previous Slide And The License Fee As Well You Have Seen Bueno y este es un resumen Ustedes ya saben los valores que tienen en la primera columna de membresía anual También en la segunda el máximo depósito que pueden hacer para cada una de esas membresías y también las comisiones de la licencia que se pagan por tener esa licencia But On On The Right Side Is Something New This Is Called The Trading Binary Pero En El Derecho Ustedes Ven Algo Nuevo Que Esto Es Llamado Binario De Trading So What Exactly Trading Binary Is First Let's Just Have A Look At This Example Te Va A Explicar Exactamente Que Es Un Binario De Trading Pero Primero Veamos So For Example Trading Performance Binary Is First That Has Two Binaries But The Way Let's Say Your Team Deposits 100 Million Dollars Into Your Structure Now Let's Take 10% As The Monthly Profit Even Though It's 16 But Let's Take 10% For Easier Composición Vamos A Tomar En Un Ejemplo Más Simplificado Ya Sabemos Que Promedio De Los Rendimientos Como Vimos En Las Primeras Láminas Era 16% Pero Vamos A Decir Que 10 Million Dollars Is The Profit And Finup Shares 10% Of All The Profit With The Community Y En Este Ejemplo Entonces El 10% 10 Millones Finup De Las Ganancias Que Se Generaron Te Comparte 10% Por Lo Cuál Ya Tienes Un Millón Que Es Al Repartir A Tu Estructura So 1 Million Would Go Into Your Trading Binary So Into Your Volume Así Que Este Millón Se Va A Tu Binario De Trading O Tu Volumen De Trading Now If We Look At The Dif It Still Goes On The Binary Weak Side And Strong Side Así Que Si Vamos A Ver Otra Forma De Ver Este Mismo Ejemplo Vamos A Verlo De Esta Forma Tienes Una Pierna Fuerte O De Poder Y Tienes Una Pierna De Menor Facturación O Vas Tener En Este Caso Menor Depósito O Pierna De Y Hacemos Con Los Mismos Números En La Pierna Corta O Débil Unos Depósitos Que Suman En Toda Tu Estructura 100 Millones Donde Las Ganancias Que Genera El Trading Son 10 Millones Vamos A Decir Y Uno Es El Que Está Disponible Para Repartir En Tu Estructura De Este Millón Cuánto Es Lo Que Tú Quieres Recibir Eso Lo Decides Tú Porque Eso Va A Depender De Cuál Es El Valor De La Lista Has Adquirido Por Ejemplo Si Tú Escoges Tener Una Licencia O Una Membresía De 30 Mil Dólares Tú Vas A Recibir 5% De Lo Que Se Genere En Este Caso De Este Millón O De Lo Que Se Genere Mes Con Mes Así Que Por Ejemplo Si Tú Traes Este Millón En Volumen De Trading O Sea Con Esta Estructura Que Te Dimos En El Ejemplo Y Lo Haces Mes Con Mes Recibes 50 Mil Dólares Mes Con Mes So For Example Let's Say That Single One Of Us Is In This Business For Residual Income Y Bueno Vamos A Decir Que Todos Nosotros Estamos En Este Negocio Por Ingreso Residual It's Exactly This Because Every Time Someone Deposits Your Deposits Are Collected And Then No Matter If You Sell Another License The Deposits Are Always Going To Be There And Monthly Profits Are Always Going To Go From The Deposits Así Que Esto Es De Que Sin Importar Que Tú Vendas O No Otro Paquete O No Todos Los Miembros Que Estén Generando Aquí Depósitos Para Ocupar Su Inteligencia Para El Trading Son Los Que Van A Estar Generando Un Porcentaje Que Va A Ser Repartido Para Ti Dependiendo Del Tamaño De Tu Licencia Now There Is A Special Prelaunch This Month Until May 24 You Can Get Double The Binary So Instead Of 5 You Can Get 10 In The 30 Thousand License Tenemos Una Promoción De Prelanzamiento Donde Tu Puedes Generar Un Doble Binario Entonces Del 28 De Abril Hasta 24 De Mayo Tu Vas A Poder Estar Recibiendo Porcentaje De Lo Que Está Estipulado So With That For Example With The 30 Thousand License Your Weekly Cap Is 250 Thousand That Means That You Can Earn Up To One Million Dollars A Month Just From The The Platform Launches On 18 Of June And This Is When The Binary Percentage Goes Back To Regular So 1 Percent La Plataforma Se Lanza El 18 De Junio Por Lo Cual A Partir De Esa Fecha La Cualquier Persona Que Adquiera En Esa Fecha En Adelante Al Binario Los Valores Normales O Iniciales There Is One New Bonus So Trading Binary Bonus Is Added There Is Now Six Bonuses If You Are Independent Business Owner Y Para Nuestro Plan De Compensación Se Ha Añadido Entonces Un Bono Un Bono Más Gracias Al Volumen De Trading Don Cual Ahora Son Seis Bonos En Los Que Se Pagan Bonos You Know How Momentum Bonus Works Team Bonus Works Así Que Ustedes Todos Ya Saben Cómo Funciona El Bono Directo El Bono Momentum De Inicio Rápido O También El Bono Equipo You Also Know How The Matching Bonus Works También Funciona Y Ustedes Saben Cómo Funciona El Bono Igualador O Matching Bono And These The Ranks With The Rank Rewards But You Can See On The Bottom That Because Of This Product With So Much Potential We Had To Add A New Rank Which Is The Billionaire Ranks When You Reach A Billionaire Rank Getting 25 Million Dollars Thank You Very Much Gift As Reaching This Rank Cuando Tú Alcanzas El Rango Billionaire O Billionario Alcance De Rango Tienes Se Te Da Una Recompensa O Un Agradecimiento Por Alcance De 25 Millones De Dólares So Even If You Reach It In 10 Years That Still 2.5 Millions Así Que Incluso Aunque Tú Lo Alcanzar En Un Proceso De 10 Años Aún Así Es 2.5 Millones Al Año Pero Con Este Producto Puedes Alcance Con Este Producto Con El De Pin Up Tú Puedes Alcanzar A Más A Velocidad Rápido Este Máhu Rápido Lo Penúltimo Es Cómo Funciona Estos Dos Binarios Simultáneamente So Your Business Volume Is The Same As It Was Until Now But All The Memberships That You Sell Through FinUp They Are Going To Go Into The Business Volume Así Que Todo Tu Volumen De Negocio O BB Estos Puntos Funcionan Exactamente Como Los Tenías Hasta Ahora Ok Nada Más Que Vamos Añadir Como Nuevo Producto Que Te Genera También Puntos Volumen De Negocio O All The Trading Deposits And All The Profits This Goes To The TV So Trading Volume Not Business And The Payout Is Determined By The Package Or License That You Have From 1 To 5 Pero Todo Lo Que Es Depositos Para Trading Eso Va Acumulado En El Segundo Binario Que Son Los Puntos TV Que Significan Trading Volume O Volumen De Trading Ahí Todas Las Ganancias Y Lo Repartido Lo Que Se Va A Depender Mucho De Que Licencia Sea La Que Tengas Now The Last Is The Payout Distribution Which Is No Longer 70 30 But It's 70 20 10 Y Lo Último Es El Tipo De Pagos Este Es El Último Tema En El Cual Ya No Va A Ser 70 30 Sino Que Es Una Regla De Pagos De 70 20 10 70 Remains In Your Cash Account With Draw Ball You Can Take It Out You Can Spend It Just Like Up Until Now 70 Se Va Directamente A Una Cuenta De Efectivo Donde Al Momento Retirar La Puedes Gastar O Hacer Lo Que Quieras Con Ella Como Lo Hemos Ten Hasta Ahora The New Thing Is The Club Account Your F We Acumulated 20% Of All Your Commissions Which You Are Going To Be Able To Spend On Your Mavi Products And Even When Your Team Is Spending Them On Your Mavi Products Going To Earn Commissions Once Again Over And Over Again Aquí Tenemos La Única Diferencia Empieza Con El 20% En Una Cuenta Club Tu Balance Club Eso Es Donde Se Te Va A Cumular El 20% Del Pago De Comisión Que Tú Has Generado Donde Tú Puedes Combrar Productos De Mavi Incluso Las Personas Que Están Comprando De Tus Organizaciones Con Su Cuenta Club Están Generando También Generar Comisiones Y Pagos El 10% Se Va Direct Para Tu Bonus Hub NFT Como Tú Lo Tenías Con Una Compra Automática De Ultron Swap Con Las Monedas OLX Así Se Te Van Acumulando Donde Ya Se Habían Acumulado Anteriormente So This Is It About The New Product Now Because As You Know I Sometimes Or Usually Come With The Good News We Also Have A Promotion Esto Era Todo So El Producto Nuevo De Pino Y Como Siempre Suele Hacer Especialmente Para Este Promotion Was Just Extended So Until Sunday I Believe 7 PM Chile Time Y Esta Promoción Fue Apenas Extendida Hasta El Domingo Que El Cree Que Estas 23 59 Tiempo UTC Es Anoche Tiempo Chile So What Is The Promotion There Is Three Elements To The Promotion Así Que ¿Cuál Es La Promoción Hay Tres Elementos Para Cumplir Para La Promoción Primero Que Nada Tenemos El Descuento Por Ejemplo Si Tu Compras Con Solo 500 USDT Tu Obtienes Todo Lo Que Recibí Una De 1500 Si Tu Compras El Valor De 1500 Tendrías Todos Los Beneficios Que Hubieras Recibido Si Hubieras Pagado Una De 5000 Etc The Biggest License 1000 You Get It At 50% Discount So Only For 15 000 Así Que Por Ejemplo Para Licencia Más Grande Que Es El Valor De 30 000 Tú Estás Teniendo Un 50% Porque La Puedes Estar Teniendo Con La Compra De 15 000 USDT Now The Second Part Is The Okay This Is Only If You Purchase For The Whole 30 Thous You Cannot Buy At The Discount For 50% To Get The Lifetime Only If Pay The Full Price 30,000 You Get Lifetime Membership Y La Segunda El Segundo Componente Aquí Por Ejemplo Es Esta Membresía De Por Vida Esta Únicamente Se Aplica Para La De 30,000 Porque Tú No Puedes Recibir Una Membresía De Por Vida Si Compras Al Cuento Entonces Solamente Para El Valor De La Licencia De 30,000 Al Pagarla Completa O Se Hacen Los 30,000 Es Que Tú Tienes Esta Ventaja De Que En Lugar Anual El Pago Para Utilizarla Esta Se Vuelve De Por Vida The Third Part Of The Promotion Is Once In Lifetime Promotion Get Double Binary At A Discounted Price Y La Tercera Parte Es Esta Es Una Promoción De Lanzamiento Donde Nada Más Sucede Una Vez En La Vida Aparte De Eso Tú Estás Recibiendo Un Un Binario Doble O Un Pago Doble Este Por Un Tiempo Limitado So This Is It Ladies Gentlemen This Is The New Product This Is The Promotion This Is What We Have Announced In Kuala Lumpur I I Really Am Sorry That You Can Be There It Was Amazing Event And Believe Me The Next One Is Going To Be Even Better With Even So I Hope That You Are Not Going To Miss The Next One Así Que Eso Es Todo Damas Y Caballeros Este Es Un Nuevo Producto Esto Fue Lo Que Fue Lanzado El Evento De Kuala Lumpur La Verdad Que Fue Un Evento Increíble Lamentamos Mucho Para Todos Que No Pudieron Estar Ahí That's It That's It From My Side If You Have Any Questions I Would Recommend That We Collect Them We Can Take Maybe Five Minutes Now But I Would Recommend That We Collect The Really Let's Break It Down So You Know We Can Have A Very Effective Q&A Session If It Takes One Hour Two Hours It Doesn't Matter Let's Do It Because It's Important That You Get All Information When You Go Out On The Field You Need To Have The Answers Así Que Si Tienen Preguntas La Gran Recomendación Que Les Hacemos Es Que Recopilen Todas Las Preguntas Para Que Podamos Estar Teniendo La Sesión De Una Dos Horas La Siguiente Semana Y Que Ok Perfecto 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 Demole un fuerte aplauso a Yacha Por toda la información Tremendo Estamos Realmente Muy emocionados Yacha Muy contentos Por este producto Hemos hecho ya Un par de conexiones Muchas personas Han estado aprovechando Lo que realmente sabemos que va a llevar a la compañía Al siguiente siguiente nivel Así que estamos muy emocionados Yo creo que hubo un silencio De la emoción Realmente estamos todos en modo Aprendizaje Aprendiendo Tomando nota Porque queremos realmente manejar muy bien Y aprovechar esta promoción Que se extendió hasta el día domingo Así que yo creo que es la gran Que tenemos todos De poder adquirir Este paquete Que va a marcar una gran diferencia Entre todos los beneficios que va a tener Y poder compartirlo con otras personas Saludar también Gente que está Escuchando esta conexión Desde diferentes lugares Y estamos creciendo Así que este Creo que es un gran minuto No creo Estoy absolutamente seguro De que este es un gran Para atraer A la mayor cantidad de personas Y comenzar a formar tu comunidad Con estos productos maravillosos Que tenemos Así que Yacha Muchas gracias por la conexión Olivia No sé si tú te Un minuto con nosotros O tiene alguna otra Una otra cosa Yo recomiendo Y que realmente Pienes en lo que quieres hacer Porque No hay upgrades No puedes upgrade Las licencias Tienes que comprar La nueva licencia Si compras por ejemplo 1500 Y quieres 5000 Solo compras La licencia 5000 No puedes upgrade So make up your mind Make the smart decision And take the right one Un último comentario Antes de salir de sala Porque tienen Tras reuniones Es que Ustedes piensen bien Cuál es la licencia Que quieren adquirir Porque no se puede hacer Un opus O un Por ejemplo Si tú compras Una de 1500 Si quisieras La de 5000 Tú no pagas La diferencia Tendrías que comprar Una licencia Completa De 5000 Valor cerrado Entonces Él les recomienda Que piensen mucho eso Porque Pues obviamente Tengan los mayores Beneficios Que ustedes Van a tener Obviamente Dentro de las organizaciones O lo que Tú quieras También poner ¿Verdad? Ok Thank you very much If you have any questions If you have any urgency We have company calls Where we are addressing Some questions Doing the presentation So you're more than welcome Tomorrow At 8pm CET time You have everything In the Telegram channel All the links All the times Everything Y él menciona Que algunas de las preguntas Que Está teniendo en este momento Pues nosotros las contestamos En las llamadas de corporativo Una que otra Por el tema del tiempo Pero Recuerden que mañana Habrá otra A las 8 8 tiempo centro europeo Que es la hora La que siempre hemos tenido llamada Los jueves Para que puedan asistir Y escuchar de nuevo La información Se les haga más clara La información Que cosa puede estar Ahí pendientes So Let's go Let's get to work I hope To see you all On the next one On the next call Amazing audience So Next time If everyone Invites one person There's going to be Almost 300 of us So Let's aim for this Así que Vámonos a trabajar Directamente Con todo Y si la siguiente semana Ustedes colocan A una persona más Únicamente una más De los que están aquí presentes Cada uno Vamos a tener Una excelente audiencia Como la tuvimos Pero era de casi 300 personas Entonces Hay que Hay que darle con todo Thank you very much Thank you very much Primero tenemos Productos A largo plazo Mediano Y ahora Un producto instantáneo Eso realmente Convierte esto En una compañía Que está Abarcando Todas las áreas De De los productos O sea De los productos Lo que El lucro Las ganancias Que te puede dar Pero además de eso Además de eso Esto se convierte En el plan de recompensa Más poderoso Que yo he visto Todos los años Que llevo trabajando En Network Marketing Y realmente Es un plan de compensación El cual Hay que aprovechar Para las personas Que nunca han hecho Network Marketing Felicitaciones Por estar acá Porque realmente A mí me habría encantado Comenzar Una compañía De Network Marketing Con estos productos Con este plan De compensación De tiempo O sea En el tiempo De fundación En el tiempo Cuando realmente Estamos Siendo los primeros Las primeras personas Y con un contexto Que la gente Hoy tiene que saber Solamente el 5% De las personas Sabe lo que va a pasar Y lo que está pasando En el mundo Con las quiebras bancarias Con la digitalización Del dinero Etcétera Así que yo por lo menos Transmitirle eso Estoy muy contento Muy feliz Me siento realmente Una persona Muy Muy afortunada De poder estar Junto a ustedes Y poder estar En este momento En esta compañía Junto a ustedes Y lo que más Hacemos nosotros Con Pablo Con Olivia Es poder Transmitirle Esto Seguramente ustedes A veces nos ven Muy apasionados A nosotros Pero es porque Realmente este minuto Las personas que lo tomen Lo aprovechen Lo abracen Va a ser realmente Popular Y recordemos Y recordemos Que esto es Un producto Es emoción Tras emoción Porque tenemos Flip Ahí yo les voy A compartir Pablo No sé si puedo Compartir acá El video De Javier Comprando Aquí Les voy Les voy a mostrar Para las personas Que no lo han visto Javier Lynch Ayer Estamos esperando Para poder Tener el tutorial Sabemos que la compañía Estaba en Kuala Lumpur Las personas Vienen viajando Olivia Alcázar ¿No cierto? A México Ahí la vemos En su casa Después de una Tremenda Maratónica Convención En la cual Esperamos Ir La próxima convención Donde sea Cancún Macao Para eso Estamos trabajando Para poder Recorrer el mundo Pero cuando ayer Javier Con redes sociales Realmente Se viralizó Porque claramente Hizo su primera compra En Chile Una de las primeras Compras en Latinoamérica Que hizo este señor Así que se las quiero compartir Acá Usted me avisa Si se escucha Hola Tremendo Un aplauso para la compañía Y también para Javier Que ayer se hizo En todos lados Así que Felicitaciones Javier Cuéntanos maestro ¿Qué fue lo que sentiste Ahí cuando El papelito Y realmente Bueno Esta es una muestra De que tenemos Un producto Que si todos Si todos Vamos grabando Estos videos Realmente la solución Va a poder pagar Con cripto En este mundo Fiat Es realmente increíble Yo creo que acá Se viene Una Horda Horda de diamantes Javier Ahí te estoy dando El Gracias Gracias Freddy Oye ¿Cómo están todos? Buenas tardes Maravilloso Fue una experiencia Muy linda Muy bonito Haber logrado Por fin Pagar con Fleetme Y tener la oportunidad De hacerlo acá en Chile Fue maravilloso Costó un poco Al principio Obviamente Pero Lo que me gustaría Transmitir A todas las personas Que no se compliquen Con esto O sea Si les complica Hacer la primera compra O están Con algunos temas técnicos Muchachos En la fase beta Ya Todavía no está La posibilidad En esta fase beta De poder comprar Directamente Con tarjeta de crédito En Fleetme Ya va a estar En la fase alfa Cuando se lance De momento Hay que hacer Hay que hacer Otras cosas Pasar VLX O SDT Para poder hacerlo Ya Vamos a tratar De ayudarlo En todo lo posible Yo estoy Haciendo un tutorial Cortito Rápido De mi experiencia Ayer con esto Ojalá les pueda servir Apenas lo tengo Se los comparto Pero Muchachos Funciona Ya Así que Y todavía tienen la oportunidad Las personas que están acá Y no han comprado Su paquete de inversión Si no me equivoco Olivia Si nos puedes corroborar Para tres Todavía Así que hay que aprovechar Hay que aprovechar Sí Estamos Estamos en la En la etapa tres Gracias Javier Oye Un aplauso ahí Para el maestro Realmente Inspirador Y nada O sea Tenemos Muchos productos Y esto realmente Está sucediendo Y con el La inteligencia artificial Cuántas personas Va a tener la posibilidad De estar ganando dinero Por una membresía Anual Así que creo Que es el momento De aprovechar Antes de darte el paso Porque con Olivia También vamos a nosotros Tener una reunión Porque vamos a justamente Estén atentos a los grupos Porque les vamos a dar La fecha El día De mañana Puede ser pasado Para aprender Justamente cómo usar Fleet.me Los que tienen la aplicación Beta Perfecto Así que Estamos en el momento Y otra cosa importante Se la voy a dejar a Pablo Antes de darte la pregunta Pablo Para hablar De lo que se viene Este día sábado Que va a ser realmente Increíble A ver Ari Tiene la mano arriba Maestro Se escucha Bueno yo A la ayuda de Javier Puedo decirles De que No me pude filmar Porque aquí tengo Mi compra en mi negocio Anoche después de la reunión De oportunidad Logramos también Habilitar Mi tarjeta Y hice una compra En local En mi máquina Por lo tanto Tuve que pagar Iba más encima De esta compra Pero funciona Pero quédense tranquilos Al igual que Javier Funciona Así que Tranquilidad Oye Ari Somos la primera compañía En Latinoamérica O sea Esto es un arma nuclear Un arma La primera compañía En Latinoamérica Y una de las primeras En el mundo En que puedes pagar Con cripto En cualquier lado Vas al negocio De la esquina No se hace Pero se paga Con tu dinero cripto Con USDT Con Tether Con OLX Tú vas a poder pagar En el supermercado Y totalmente Descentralizado De control Absolutamente Da lo mismo Si pagas 10 dólares O 10 millones de dólares Con tu tarjeta Los puedes tener ahí Y los puedes llevar A cualquier lado Puedes pasar de un país A otro Pero puedes pagar No hay control Señores Si todavía no estás Entendiendo Esta arma nuclear Que nosotros tenemos Discúlpame si me emociono Trato de controlarme No hay Nada en el mundo Que se parezca a esto Nada Nada O sea Hoy realmente Yo sé que van a hablar Muchas personas Y decir ¿Por qué no conocí esto antes? Por eso nosotros Ponerle sentimiento de urgencia Hablar y mostrarle Esto a más personas Porque además Van a hacer crecer su comunidad Y si crece su comunidad Van a llegar a Diamante Y sigan a viajar por todo el mundo Así que Eso Muy contentos Muy emocionados Señores Yo los quiero felicitar A todos por estar acá Pablo Que se viene el sábado Maestro Tenemos un Asado de negocios Se viene increíble Así es Tenemos el día sábado Este asado Que es una herramienta Potencial De glutamiento Es a las 4 de la tarde Nosotros Los que estamos organizando Vamos a llegar A las 3 de la tarde Y Lo pasamos Increíble Todos los socios Pagan 10.000 pesos Chilenos Ok Y pueden llevar A toda la gente Que quieran Que vaya Que ustedes crean Que puedan ser prospectos Para hacer el negocio La presentación Se va a hacer A las 5 y media En punto Y Para Porque hay gente Que viene Santiago y todo eso Entonces 5 y media En la presentación Llegamos a las 4 Vamos a tener Un asado increíble Comida maravillosa Y luego Comentamos Aclaramos dudas Y vamos a estar ahí Además Con Todavía La La promoción La La venta De Así que Va a ser una locura Este asado El que Se lo pierde Lamentablemente No sabe lo que se pierde Así que ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a A continuación Del término de la llamada La La cuenta Para que tú puedas transferir Imagínate Por 10.000 pesos Vas a comer A pasarlo El negocio Eso es Una locura Así que Amigos míos Deben estar ahí Es parte del negocio Hemos hecho Mucho Mucho Negocio Cuando nos juntamos Y Y trabajamos todos juntos En esta En esta Sinergia De 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 esta En De The God Team Y Creo que Estamos En un Momento Increíble Increíble Y apuntando A nuestro Evento Del 13 De Julio Que se También Muy potente Así que Amigos míos Deben estar ahí No espere A última hora El error Más grande Que usted puede Tener Es pensar Voy Si tengo Invitados Para ir Porque así Piensa La persona Que no está Que no tiene La visión Lo primero Es Estoy yo Luego Ok Y si no te llega Nadie O no puedes Invitar a nadie No importa Lo importante Es que estés tú Porque estás cerca De la fogata Estás cerca Tienes que estar Sales empoderado ¿Quién de ustedes Fue al evento Que tuvimos El 6 de abril Donde Quizás No ibas con mucha energía Y saliste Inyectado Disparado Fue una locura ¿Verdad? Eso ocurre Eso ocurre Por eso debes estar Cerca de la fogata Con todos nosotros Porque se Viene De aquí A lo que sigue el año Así que amigos míos Nos vemos este sábado 4 de la tarde Asado de negocio Ahí está la dirección Ok Mar 7 5 San Miguel Piso 7 Sector Quincho Bien Eso Eso Freddy Y vamos a ir respondiendo Preguntas A medida que Que no Esas preguntas Para poder Tener todos Los 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 Frentes Claros De 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 esta Tremenda Tremenda Eso Bueno Todas las Preguntas Las vamos a Anotar Ya les vamos a pedir Que nos hagan llegar Todas sus preguntas Para poder contestarlas Vamos a tener esta sesión De preguntas y respuestas Junto a Yacha Y junto a Olivia Así que Vayan haciéndonos llegar Todas las preguntas Y también al equipo Trabajar fuerte A nuestro Casi diamante verde Señor Pablo Martínez Pero casi 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 Ahí como Sacando chispas Y que vamos por ese Por ese rango Vamos por eso Porque realmente va a ser Un hito mundial Que Pablo se haga Diamante verde Y ya está Ya está Ya está O sea Es la milla extra Estamos en el momento Señores Hoy Todo lo que te está sucediendo A Pablo A mí Lo que le está sucediendo A Ari A Willy Que está en Estados Unidos Que se hizo diamante Te va a suceder a ti Te va a suceder Si tú sigues Haciendo el trabajo Pegadito a la fogata Con nosotros Aprendiendo en el camino No hay para qué entender Todo Tú vas a poder Descentralizarte Y vas a poder Con nosotros Y créeme Que hoy Realmente es una Bendición poder estar acá Así que le quiero dejar Las últimas palabras Y démosle un aplauso Bien fuerte Para que ella Para que ella nos dé El final de esta conexión A nuestra queridísima madre A nuestra Olivia Sosa ¿Cómo estás maestra? Gracias por estar Oli Siempre Gracias por estar Sabemos que estás cansada De un viaje enorme Pero aquí estás siempre Dando la milla extra Con nosotros Así que Muchas gracias Oli No, gracias a ustedes Los pies a ti Miren Hinchadísimos Este Pero Sí Lo más importante Lo más importante Es que Para que tuvieran Esa oportunidad Espérenlo Déjenme Me muevo Ya Sacar adelante Sus promociones Sus equipos Yo les diría Las preguntas Que tienen Defino Al Apuntar Para la siguiente sesión La siguiente sesión Vamos a tener Más información Incluso nosotros Que somos corporativo Recordemos Recordemos que Siempre son Dos O compañías Global Entonces Primero tiene que llegar La información A Mavi Global Para que Me la pasen Se vea traducida A diferentes idiomas Y ustedes puedan tener La información De primera mano Esa es una La otra Cuestiones de Flip Y demás Ya saben El canal de soporte Support Arroba Mavi Punto Global Y la otra Si no pongan Las preguntas Escálenlas A sus patrocinadores Para A mí Yo sé que tienen Temas Con Flip Me Eso Lo estamos Ya viendo Pablo Freddy Y yo En qué sentido Ver Podemos tener Una reunión Para explicarles El paso a paso Los que hayan tenido Algún error de correo Podamos corregirlo Pasen la información Que llenaron En el formulario Para que Si me hacen una lista Por ahí Alguien encargado En Excel Este Saquen una lista Con esa información Personas Que Eran Y les llegó Para Apple Y no pudieron Recopílenla Y es mucho más fácil Que uno por uno Ok Optimizemos el tiempo Y pues nada Desearles Que Lente miércoles Hay que trabajar Con todo Ya saben Que estoy abierta Para que hagamos cierres Este Y Poderlos guiar En el En el proceso No se olviden De ir al asado No se olviden Que los eventos Se hacen Los otros eventos Eventos chiquitos Van a generar Que tengamos Mayor asistencia En julio Tenemos Que viene otra vez Alex Alex y Roland Domen Yasha quiere venir Entonces Cada vez más El corporativo Está volteando Hacia acá Diamantes Tenemos a Samir Diamante verde Tenemos a Pablo No te pierdas La oportunidad De que te podamos Festejar En el siguiente evento De rango Y sobre todo Que nos veamos En este mes En el bootcamp Ok Si es este mes No Si mayo Entonces Que nos Veamos La mayoría De la cantidad De personas Al bootcamp Es un bootcamp No es un evento No es un evento Una convención Ni algo Que se ha visto En chile Es un entrenamiento De alto O de alto rendimiento Para las habilidades Que tú necesitas Para hacer este negocio De manera profesional Incluso los que tienen Experiencia En Freddy Pablo Willy Que llevan Años En esta carrera Necesitan O retomar Básicos O hay alguna frase Algo Que los llevan A su siguiente nivel A su siguiente diamante O a su siguiente Próximo Legendary Goat Goat Y Billionaire Entonces Chicos Ustedes Tienen la misma oportunidad Vamos a darle Contos en esto Juntos Y ya saben que En lo que yo pueda Servir y ayudar Siempre voy a estar Voy a estar traduciendo Este día Los documentos Si es que me llegue Sobre lo nuevo Lo de Finop Etcétera Etcétera Y pronto Tendrán el material En español Eso pues Muchas gracias Que más que decir Todos claro Felicitación a todos Por estar conectados Este día del trabajo Muchas bendiciones Para ustedes Para su familia Realmente estamos Abriendo una gran posibilidad No solamente Para que ustedes Se la abran a otras personas A sus familias Para que todos Podamos llegar a más A más familia Y poder aportar Con un granito De arena Recuerda Estás aquí Con el día del trabajo Después cuando todos Estén trabajando Tú vas a estar En las mejores playas Del mundo Junto a nosotros Nos vemos este día Sábado 4 En el asado de negocios Va a estar realmente Increíble Y disfruten el momento Porque estamos Realmente en un momento Histórico Se va a hablar Después de esto Un fuerte abrazo Para todos Bendiciones Que lo pasen bien Saludos Éxito Y vamos Promociones Vamos por la promoción Chau 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 Gracias.